Soy aficionado a la foto, comencé con la foto en blanco y negro, la foto en diapositiva y poco a poco fui introduciéndome en el mundo del laboratorio, que es de lo que aquí estamos hablando. ¿Por qué? Porque la única manera de controlar la imagen 100% que había entonces era, después de hacer la foto, no dársela a alguien que la revelara, sino tú mismo en tu laboratorio, ir haciéndola y sacarla exactamente como tú la querías. Soy Inocencio Ruiz Arré, Chencho Ruiz me conoce en el mundillo de la fotografía del que soy aficionado. Me han invitado a que apadrine alguna pieza del museo y he cogido esta pedazo de ampliadora profesional de placas, en que lo utilizaba un fotógrafo que trabajaba de manera antigua. Se cogían las placas o los carretes de las cámaras y se iban al papel, es decir, aquí se ponía la placa de cristal o el carrete que ya todos hemos conocido, aquí el papel y por aquí caía la luz que reflejaba la imagen para posibilizarla. La fotografía de ahora que se conoce la digital, todo el mundo lo ve en el ordenador, en el laboratorio. Lo digo así porque ahora es más común conocer un laboratorio. Hace diez años para atrás, todo el mundo tenía que utilizar lo que era la ampliadora, es decir, el carrete que todos conocemos, si me alcanzan un carretico, salía la película, salía la foto en negativo y había que positivarla, la positivábamos en papel, que todos lo hemos conocido, la copia de papel. Para eso se utilizaba este aparato, que es una ampliadora. Esto se introduce por aquí, la foto, foto y por aquí, por un objetivo que ahora no está, creo que no está, pues se reflejaba en un papel. Esto ya se ha dejado de utilizar o muy poca gente lo utiliza. Todo lo que hemos tenido, pues está almacenado, guardando polvo. Era muy laborioso y poquito a poquito es mejor el laboratorio digital de ahora. No quiere decir nada, bueno, pues te llevamos piezas para ponerle una cosa que se llamaba filtro. Esto era para que no se presentara la imagen hasta que tú la veías centrada, encuadrada dentro. Este aparato luego se quitaba y con un aparato que le daba tiempo, la luz pasaba, unos segundos, hasta lo que el fotógrafo creía que era lo correcto para revelar el papel. He usado ampliadoras, tengo ampliadoras, pero ya no la... Y si tuviera que volver a utilizarla, no sé si tendría ya mano para hacerla, porque hay que ser muy delicado, esto tenías que tener mucha experiencia y todo. Para hacerlo bien era complicado. Gracias. 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 Gracias.